El proyecto de Lunay se trata de un proyecto para crear un lápiz, también llamado Stylus, para controlar pantallas táctiles. Funciona en todo tipo de pantallas, no necesita baterías, se puede fabricar en cualquier color, se puede personalizar con un nombre, un logo. La idea es que ayude a toda clase de personas, ya sea con templo esencial u otras dolencias, que necesiten precisión, utilizar aplicaciones existentes, ya sea para dibujar, escribir o jugar. El Stylus lo que hace es transmitir la conductividad de la piel a la pantalla. Es decir, que es necesario que la persona sostenga bien el Stylus y lo presione de la misma manera en que apoyaría el dedo sobre la pantalla. Además de probar con aplicaciones de terceros, hice una aplicación con App Inventor. En esta aplicación se puede dibujar sobre fondos preestablecidos para ayudar a la persona a practicar su precisión.